Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semola la saluda. Pero muy buenos días, Martín, Chantal, todo el equipo. ¿Cómo le va, doctora? Muchas gracias por este contacto. A ver, han ingresado ya en la jornada de hoy, por mesa de entrada de la legislatura, dos proyectos de ley que están vinculados a lo que es el funcionamiento del Consejo Asesor de la Magistratura, órgano importantísimo para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. Apunta básicamente a agilizar este proceso de cobertura, algo que viene siendo demandado por el Poder Judicial y también, por supuesto, por las diferentes áreas que componen la justicia. Sí, ustedes saben que muchísimas veces escuchamos, y es un reclamo recurrente, el tema de la celeridad que necesitamos en la administración de justicia, tema en el cual se ha avanzado mucho en algunos aspectos con reformas de códigos procesales, por ejemplo, en el tema penal, en otros fueros y jurisdicciones también, pero ciertamente nosotros tenemos muchas vacantes todavía en los despachos judiciales y por más que la justicia tiene un mecanismo de subrogación, que es cuando un magistrado no está en su despacho, ese despacho es atendido por otro magistrado, obviamente la celeridad con que se atienden los temas no es la misma. Es por eso que el órgano encargado de seleccionar a los magistrados y realizarles un concurso es el Consejo Asesor de la Magistratura y de allí el Consejo eleva ternas al Poder Ejecutivo que luego van a ser giradas los nombres que elige el gobernador al Poder Legislativo. Resulta que hoy hay vacantes, hay 52 ternas todavía, de las cuales el gobernador ha enviado 30 ahora a la legislatura, pero hay muchos concursos por realizarse. Es por esto que yo ayer he presentado dos proyectos que persiguen. Por un lado, que estos concursos no se realicen de manera individual, es decir, que cuando es un concurso sobre mismo fuero, grado y jurisdicción, esto para decirlo coloquialmente, por ejemplo, si yo tengo que concursar tres juzgados de familia, que son el mismo grado, el mismo fuero, la misma jurisdicción, hoy se realiza un concurso que tiene un costo y un tiempo bastante largo por cada uno de estos juzgados. Lo que yo propongo en el proyecto es que estos concursos se realicen de manera simultánea, es decir, un solo concurso con un solo jurado, con un solo llamado para todos los postulantes, para esos tres juzgados, estamos haciendo una hipótesis, por supuesto, y luego al Poder Ejecutivo se le van a elevar nueve nombres. Hoy se le elevan tres por cada juzgado, es decir, por cada concurso van tres nombres. No afectaría en absolutamente nada la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, porque tiene para elegir entre tres para cada cargo, pero se realizaría un solo concurso. Estos se llaman concursos simultáneos, y lo que va a generar es que tengamos propuestas de ternas mucho más rápido y con mucho menor costo para el Estado, que en definitiva lo pagamos entre todos los ciudadanos. Doctora, para que le quede claro a la audiencia, por ejemplo, hay tres cargos o tres vacantes a cubrir, usted dijo fuera de familia, hablamos, por ejemplo, juzgado de primera instancia, centro judicial capital. Esas vendrían a ser las condiciones, los requisitos, para que haya concursos simultáneos. En lugar de seleccionar tres, se seleccionan nueve, y el gobernador elige tres para cubrir esas vacantes. Exactamente. O sea, en lo que hace a la posibilidad de elegir entre tres por cada juzgado, no se afecta en nada al Poder Ejecutivo. La diferencia es que el CAM, el Consejo de la Magistratura, no va a realizar tres concursos diferentes. Va a hacer un solo concurso, un solo examen, y va a generar nueve postulantes, que son los que van a ser remitidos al Poder Ejecutivo. Bien. Hay muchísimas vacantes todavía sin cubrir, y la verdad que la realización de los concursos de manera individual, si bien viene funcionando bien, esto hay que decirlo, pero esto le va a garantizar mayor celeridad, y sobre todo un ahorro bastante importante, porque cada concurso tiene un costo para el Estado. Sí, por supuesto. Y el otro proyecto que he presentado está bastante relacionado a esto, es algo que ya ocurre en la órbita nacional, y se trata de poner una cláusula que establezca que cuando un magistrado es designado en un despacho, cualquiera sea este, tenga la obligación de estar en ese despacho al menos tres años ejerciendo su función. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Ocurre que hay muchos postulantes que rinden para un juzgado, y una vez que son designados, rinden otro concurso. Y tal vez, su calidad, su expertise, haga que sean seleccionados. Claro. Pero el Estado ha gastado en hacer ese proceso de selección, en hacer esa selección de magistrado, que va a ocupar un despacho para que esté, ya ocurrido seis meses, un año en ese despacho, y pase a ocupar otro. Claro. Por lo tanto, eso vuelve a generar una vacante, y ciertamente eso no beneficia lo que nosotros queremos, que es garantizar el acceso a la justicia, y a una justicia ágil y eficaz. Claro. A ver, básicamente, su último es garantizar que aquellos que han sido designados para ocupar determinado despacho en el Poder Judicial, no vuelvan a concursar, por ejemplo, en seis meses. Es decir, que no haya periodos cortos, y dejen una nueva vacante, y haya que hacer otro proceso. Al menos tres años, al menos tres años que estén cumpliendo efectivamente el cargo para el cual fueron designados, para de esta manera garantizar que no tengamos una nueva vacante para una nueva cobertura. Esto sucede así a nivel nacional. Acá en Tucumán hemos tenido numerosísimas situaciones en las cuales han durado mucho tiempo algunos magistrados en sus despachos para ser promovidos generalmente a una segunda instancia, dejando descubierto ese lugar para el que primeramente fueron designados. Claro. Doctora, volviendo al tema de los concursos, en caso de que se haga un concurso simultáneo, pero no se llega a dar con la cantidad de postulantes necesarios, es decir, los nueve que hay que presentarle al gobernador, ¿qué ocurre en ese caso? Bueno, se va a enviar la terna con las personas que han rendido y han pasado el estampo. Habría que analizar si declararlo de cierto o no, lo cual entendemos que va a ser un dispendio para el Estado también. Claro. Así que la ley prevé que se envíe con los postulantes que están para determinada cantidad de jugados. Siempre hay que garantizar tres. Bien. Ese es otro punto interesante, ¿no? Porque declararlo parcialmente de cierto no significa que el proceso se tiene que hacer totalmente de nuevo. No, 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 para nada. Por eso la ley prevé los mecanismos necesarios. Bien. Doctora, consultarle, más allá de los proyectos que acaba de presentar, ¿cómo ha sido su transcurso el salir del Ministerio de Gobierno y, por supuesto, empezar la actividad parlamentaria en un lugar que usted ya conoce? Sí, bueno, estábamos haciendo algunos números y yo he realizado actividad parlamentaria desde el año 2003 hasta el año 2013, siendo diez años, siendo concejal y legisladora. Luego he pasado al Poder Ejecutivo en el 2013 hasta este año, hasta el 2023. Diez años en la tarea ejecutiva. Por favor, les voy a pedir que no me saquen cuentas de la edad, alguna persona que esté haciendo números. Así que muy, muy contenta en esta nueva etapa legislativa. Es una actividad que conozco y me gusta mucho. Sobre todo lo considero tan importante en la representación de la gente que ha confiado en nosotros con su voto, tanto en mí como en el fiscal Miliano. Así que estamos, bueno, trabajando codo a codo en el Poder Legislativo con el presidente de la Cámara, con el contador Miguel Acevedo. Y, bueno, ya habiendo presentado algunas iniciativas y con muchas cosas, proyectos a futuro también. Bien. Doctora, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo. Un placer. Hablamos con la legisladora, la doctora Carolina Vargas Ignacy.